Y pone el balón y acá está Víctor Guzmán, el pocho. Y Talavera, con su estilo, presionando, presionando. Y es un hombre que ataca penales y le está diciendo, mira en esta zona. Y salta y voltea para un lado y para otro. Y se mueve y les habla. Y Paunovic está atento, Cristante también. Y el pocho que va a ejecutar y que está listo para pegarle. No, bueno, Talavera. Talavera pone nervioso a cualquiera. A cualquiera. Pero el pocho no. Lo que hace el pocho es no voltearlo a ver. El pocho se concentra y es lo que debe de hacer. Aquí viene playera número 5. El pocho nos van a pegarle. Talavera sigue con sus movimientos en la línea. Aquí viene el pocho, aquí viene el pocho. El disparo, gol. ¡De la Chiva! Lo hizo bien el pocho. Se tira a la derecha. Se la juega a la derecha a Talavera. El pocho mete un rinazo casi al centro. Y con esto, y con esto, la Chiva está ganando 1 por 0. Y muy bien, muy concentrado. Se le veía en una carrera directa. Nada de brinquitos, nada de pausas. Y lo hizo muy bien. Sin importar el movimiento de Talavera. Simplemente ya sabía dónde le iba a tirar. Abajo, fuerte, bien colocado. La verdad, mostró personalidad. Bueno, no extraña, ¿no? Si algo tiene Víctor Mamos, es personalidad. Ah, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y Talavera que se juega. Él me parece que tenía bien estudiado a Talavera. Es muy común ver a Talavera lanzarse antes. Ahora no aguanta. Y el pocho lo hace correctamente. Y está ganando las Chivas, Toño Valdes. Pensó que se le iba a cruzar a Víctor Guzmán. Eso es lo que se le pide, ¿no? El refuerzo estrella de Guadalajara. Que asuma responsabilidades y que las concrete. Y eso es lo que hace.